Diego Saavedra, Diego Saavedra Soy yo de nuevo, tocando la puerta de intimidad Te seré sincero, vivir sin comunión contigo yo no puedo Hoy vengo ante ti porque me siento lejos Abre la puerta, necesito consuelo En tu pecho quiero respirar Tu aroma, tu santidad Hoy vengo ante ti porque me siento lejos Abre la puerta, necesito consuelo En tu pecho quiero respirar Tu aroma y tu santidad Aquí estoy de nuevo, abriendo de nuevo Por favor toma asiento, esperaba este momento Extrañaba que me buscaras, mirarnos a la cara Hablarnos de madrugada, reírnos por la mañana Pero tú ya no tienes tiempo para mí Te sientes lejos, tú lo has querido así Para ti siempre estoy dispuesto A escucharte siempre estoy dispuesto Te veo en otras cosas muy muy ocupado Veo que no me necesitas y me hago lado No me gusta verte llorar pero siguiendo ese camino es lo que siempre va a pasar Hoy vengo ante ti porque me siento lejos Abre la puerta, necesito consuelo En tu pecho quiero respirar En tu pecho quiero respirar Tu aroma y tu santidad Es muy difícil explicarte Cómo se siente esta vaciedad Siento el deseo de levantarme Pero no tengo la capacidad Dios, abre mis ojos te pido Para que este ciego pueda ver Para poder entender Que lejos de ti nada puedo hacer Toma mi mano y llévame No es con mi fuerza, ya lo capté Toma mi mano y llévame No es con mi fuerza, ya lo capté Yo no, yo no puedo solo Pero si tú que lo puedes todo Llévame entre tus brazos A salvo estaré de lobo Es cierto, ya no tengo tiempo para ti Me siento lejos, yo lo he querido así Para mi siempre estás dispuesto A escucharme siempre presto Te veo en otras cosas muy, muy ocupado Veo que no me necesitas y me hago un lado No me gusta verte llorar Pero siguiendo ese camino Es lo que siempre va a pasar Diego Saavedra